¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace poco me escribió un amigo de Guatemala y me señalaba que había salido un reportaje en un periódico muy influyente guatemalteco que señalaba que hacia el 2017 se iba a producir un cambio dramático a nivel religioso en Guatemala y para el 2017 es muy probable que la población mayoritaria fuera protestante en vez de ser católica. Entonces me compartía esto diciendo, mira, esto me parece un escándalo y creo que vale la pena que los católicos laicos tengamos un mayor ardor. Yo creo que él estaba dando con la cabeza del clavo, o sea, acertando muy bien. ¿Por qué? Porque el avance de las sectas evangélicas es en realidad un diagnóstico, es en realidad un síntoma que nos permite diagnosticar un problema más serio. Y ese problema más serio es que nosotros asumimos que América Latina es un continente católico cuando no lo es. Y la razón fundamental es que existen católicos que simplemente viven en tal estado de tibieza que no llevan a plenitud su vida de fe. ¿Por qué? Y en consecuencia, si a eso le sumamos la carencia de atención pastoral en las grandes urbes, sobre todo con las invasiones y la creación de lo que en el Perú se llama pueblo joven, lo que en Argentina se llama villa miseria, lo que en España se llaman chabolas, estos centros de pobreza que se van multiplicando y que van creciendo en las márgenes de la ciudad, simplemente surgen y el párroco que hasta ese día creía que el límite de su parroquia era un desierto o una colina o lo que fuere, ahora resulta que eso es también un grupo poblado que él tiene que atender y que de hecho ya no se daba abasto antes, menos se va a dar ahora. Entonces, estos lugares donde tienes personas que se declaran católicas pero que tienen una fe sin formación, que tienen una fe sin una práctica cotidiana, llegan los evangélicos y arrasan con esa población. Esto sucedió en un villorrio a las afueras de Lima, en la zona que conocemos como el Callao, hacia unos balnearios en el norte de la ciudad, donde los evangélicos adventistas simplemente convirtieron todo un pueblo joven en un lugar evangélico. Y esto podría ser una metáfora, mira, esto es lo que va a suceder, esto es lo que está pasando en América Latina. Bueno, está pasando, pero también es una metáfora excelente lo que pasó después. Entonces, el obispo de la zona pidió una familia misionera del movimiento del Camino Neocatecumenal y estos miembros del Camino Neocatecumenal, simplemente esta familia con seis hijos, simplemente volteó la tortilla y en un año y medio de presencia, viviendo entre ellos, entre los pobres y trabajando con ellos, todos se volvieron católicos de nuevo. Y no solamente volvieron católicos a los que se habían hecho evangélicos, sino que volvieron católicos a los que se les decían católicos. Porque los que se decían católicos, pero no eran católicos de verdad, ¿saben quiénes eran? Aquellos que no habían querido dejar el catolicismo y que no habían querido ser protestantes porque el protestantismo adventista prohíbe el consumo de licor, prohíbe el baile. Entonces, como a estos les gustaba bailar y les gustaba tomar, decían, no, no, yo sigo siendo católico, un momentito. Y en consecuencia, miren ustedes hasta qué punto llegaba la ridiculización del ser católico. El ser católico equivale a ser un libertino. Yo no quiero cambiar de vida. Y estas personas comprendieron que ser católico es una exigencia aún más radical, más inclusiva, más holística de lo que significa convertirse. Entonces, el problema de fondo, el problema que se revela con este hecho de que las sectas sean un desafío y sean una amenaza, radica precisamente en que el problema real es que los católicos carecemos de identidad. Eso es lo que falta, identidad. Y tenemos una cantidad enorme de católicos sociológicos. Es decir, que son católicos porque fueron bautizados católicos, porque su costumbre es católica, porque van a velorios católicos, porque bautizan a sus hijos dentro de la iglesia, porque a ellos los bautizaron, porque van a matrimonios que son católicos, pero punto, ahí para la cosa. No llevan una vida de fe, no conocen la doctrina, no les interesa conocerla. Y sucede como sucedía una vez en una casa de un barrio que quedaba cerca del mío, cuando en esta casa la familia, en realidad no quedaba familia, quedaban unos hermanos y hermanas ahí que vendían droga en esta casa. Y un día yo vi esto pasando delante de la casa con un grupo de amigos, muchachos, éramos chiquillos, tendríamos 12, 13 años. Vemos a dos evangélicos que tocan la puerta de la casa y nosotros nos quedamos ahí viendo porque sabíamos que esa casa era una casa donde vendían droga. Entonces nos parecía cómica la situación. A ver qué va a pasar con estos evangélicos que tocan la casa de gente que vende droga. ¿Cómo los van a tratar? ¿Se van a burlar de ellos? ¿Qué cosas les van a decir? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Salió por la ventana una de las mujeres que vendía drogas y les pregunta si venimos a hablarle de la Biblia. Esta mujer se da cuenta que son evangélicos y le dice fuera de acá señores porque en esta casa somos muy católicos. Muy católicos. Bueno, lo que nosotros creíamos que se iba a convertir en una ocasión para carcajadas, para reírnos, con un poquito de la crueldad, digamos, del adolescente, del puber, bueno, nosotros nos dimos cuenta de pronto que todos nos quedamos desconcertados. O sea, que esta mujer había proclamado su catolicismo desde la casa donde vendía drogas y vendía drogas a gente incluso tan joven como nosotros. Entonces, falta la identidad y tenemos este católico sociológico que cree que es católico simplemente porque fue bautizado o porque prefiere el catolicismo porque el evangelismo le resulta demasiado exigente. Y en segundo lugar tenemos el número de católicos comperos. Los católicos que van a misa, que contribuyen, participan en la iglesia. Yo incluso he conocido algunos que tienen hasta decoraciones vaticanas o son miembros de los caballeros del Santo Sepulcro, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, son aquellos que dicen, mira, yo soy católico, pero estoy en desacuerdo con la iglesia en tal y cual punto. Estoy en desacuerdo con la iglesia, pero ¿qué cosa crees tú que es la iglesia? Ese es un católico que no entiende qué es la iglesia. Que la iglesia es el sacramento de salvación entregado por Dios, que es perfecto a través de Jesucristo, que es perfecto. Entonces, ¿cómo crees que el don que te va a dar es un don al cual tú le puedes hacer añadiduras o le puedes hacer retaseos? ¿Cómo se te ocurre? Hay que estar mal de la cabeza. Es como decir, oye, mira, Dios creó el mundo. Y tú respondieras, bueno, yo discrepo. ¿Cómo vas a discrepar con Dios? Tu misma existencia depende de Dios. Discrepar con la iglesia es discrepar con Dios. Porque la iglesia es este sacramento de salvación con todos los errores y los defectos que tienen los hombres. La iglesia es sobre todo este sacramento de salvación. No es un grupo de viejos que escriben normas caprichosamente y con los cuales uno puede discrepar, como yo puedo discrepar con una decisión que toma el Congreso, que toma la Corte Suprema, etcétera, etcétera. No. Acá es el don directo de Dios. Entonces, ¿en qué cabeza cabe la posibilidad de que un católico pueda decir, yo no estoy de acuerdo con la iglesia en tal punto? Esa es una locura. Esa es una locura. Entonces, nosotros los católicos tenemos que ser conscientes que el problema fundamental no es el problema de las sectas. El problema fundamental es el problema de la secularización, que hemos sido los católicos comidos por la secularización, ignoramos las verdades de la fe, ignoramos las verdades de la exigencia católica, y al final lo que hacemos todos los días es vivir una vida mediocre, una vida que vamos empujando con la panza, y eso revela un proceso mucho más grave, que es el problema de descristianización de América Latina. Si sucediera en Guatemala que efectivamente los cristianos católicos son reemplazados por los evangélicos, pero evangélicos de verdad, miren, si es que eso va a reemplazar a católicos que son borrachos, que abusan de las mujeres, que a buena hora, y esto te parecerá escandaloso, pero no, porque no se trata de una guerra de número. Para Jesucristo lo que importa no es el número, es la conversión. Acuérdense ustedes, él mismo dice, ustedes también se van y los apóstoles se quedan simplemente porque dan la respuesta correcta, porque si no hubieran dado la respuesta correcta de que solo tú tienes palabra de vida eterna, Jesucristo los mandaba a rodar. Entonces es muy importante comprender que de lo que se trata es de recuperar la identidad católica. Nosotros no queremos que Guatemala o cualquier otro país se vuelva de mayoría de cualquier cosa, lo que queremos es que la iglesia se multiplique y que efectivamente la mayoría de los seres humanos reciban el evangelio, formen parte de la iglesia y así anticipen el reino que nos ha sido prometido, pero que aunque viene de Dios y lo da Dios, solamente el hombre, por el respeto que Dios tiene de su libertad, puede acercarlo o puede posponerlo si es que es fiel a su pertenencia a la iglesia. De eso se trata y esperemos que en la iglesia despierte esta conciencia de que se trata de un tema de identidad. Los católicos tenemos que ser católicos de verdad. Que tengas un buen día. ¡Gracias!